¡Hey! ¿Qué tal su familia? Pues aprovechando que ya estamos aquí en la casa del perro Quisimos hacer un video para ustedes porque mucha gente me pregunta Oh, cuando vayas a la casa del perro, haz un pequeño review de la TT Y pues aquí está, mire guache, esta es la TT, 12 cuerdas Esta igual de la misma pesada que la legas y todos, 12 cuerdas Nomás que los puentecitos bien divididos Esta ya no trae el signo de Takamine aquí, sino como va a traer como la T Por eso es que es también la TT que dice, ¿verdad? La maquinaria pues dorada, como pueden observar, guache Trae aquí el nombre de Takamine Takamine en los 12 pinadores Trae su respectivo, esta cosita para el strap La pastilla que usan los Takamine, que usan creo todas, creo yo, la misma Con sus respectivos volúmenes, para los bajos, para los medios Y los agudos ¿Qué les puedo decir que esta guitarra está bonita? En lo personal No me llama la atención tan alto Les voy a decir por qué Porque siento que como que, no sé, no sé Estoy en duda, porque ¿saben qué? Esta guitarra, si me late, pero a la vez no Porque siento que se parecen a la P3 Obviamente esta, les vamos a decir que color natural Pero trae como barniz pues Y la diferencia es que el color de la maquinaria de acá es diferente Pero yo sí creo que todas las Takamine son iguales Esta, sí quiero decir algo de recantar Porque las cuerdas las tiene un poquito alzaditas Yo pienso que con calibrada Queda chingona Pero si ustedes me dicen que si se la recomiendo Y si les gusta, pues adelante Yo en lo personal, será porque ya tengo 4 o 5 guitarras Takamine Entonces no me llamó mucho la atención esta Pero si ustedes quieren comprarla, pues la pueden comprar Así que, se me den la función de recomendación Y bueno, el sonido, hablando acústicamente Está chida El precio es de... Aquí no lo trae Se perdió Pero está en 1999 dólares No está aquí Pero yo sé que ese es el precio de 1999 No, mil dólares Pues no sé por qué aquí le ponen 1999 Pero bueno, esta no tiene el precio aquí Y pues sí Si quieren comprarla, adelante Así que Espero que les guste este video La guitarra está chida Ya saben ¡Gracias! 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 un pequeño videito de la Takamini TT